Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto, viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Como perdonando el viento, yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo, él tiene los ojos buenos y una figura pesada. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo. Yo soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo.